Yo lo wey, yo lo wey, yo lo wey, aquí estoy como el hacha Yo no soy de por aquí, yo vine de Barrovento Yo vengo a pasar un tiempo y después me vuelvo a ir pa' allá Yo lo wey, yo lo wey, yo lo wey, aquí estoy como el hacha Barrovento, 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 tierra mía Barrovento, tierra alegre de tambor, vino y pulía Yo lo wey, yo lo wey, yo lo wey, aquí estoy como el hacha Todos los palos del mundo tienen su comparación Y unos sirven para dedos y otros sirven para carbón Yo lo wey, yo lo wey, yo lo wey, aquí estoy como el hacha Yo no canto porque sé ni porque mi voz sea buena Yo canto porque cantando voy olvidando mis penas Yo lo wey, yo lo wey, yo lo wey, aquí estoy como el hacha Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Ay como el hacha, ay como el hacha Se va a cortar, se va a cortar Ay como el hacha, ay como el hacha Con la cabeza, con la cintura, con todo el cuerpo Se va a cortar, se va a cortar Yo lo wey, yo lo wey, yo lo wey, aquí estoy como el hacha Yo lo wey, yo lo wey, yo lo wey, aquí estoy como el hacha Allá arriba en aquel cerro tengo un palo colorado Donde cuelgo mi sombrero cuando estoy enamorado Yo lo wey, yo lo wey, yo lo wey, aquí estoy como el hacha Como yo nací en Tinato y en su calle me crié No me acostumbré a caracas, pues no hay yo donde correr Oh, yo lo wey, yo lo wey, yo lo wey, aquí estoy como el hacha Ya aquí estoy, ya aquí estoy Ay como el hacha, ay como el hacha Se voy a dar, se voy a dar Ay como el hacha, ay como el hacha Con la cabeza, con la cintura Con todo el cuerpo, te voy a dar A ti tu aprenda, a la tambor Ay como el hacha, ay como el hacha El más sin son, gane El más sin son, gane Ay dale que dale, dale Ay dale con el cintura, gane Ay dale de medio lado, gane Ay dale por todo el cuarto, gane Ay dale que te ha sobrado, gane El más sin son, gane El más sin son, gane Ay mira como se mueve, dale Ay mira que linda va, dale Ay mira como ella goza, gane Encima la espaliza, gane Ay dale al más sin son, gane Ay dale al más sin son, gane Ay mire ya está mi negra, gane Bailando de medio lado, gane Bailando con tanto gusto, gane Que me tiene tratonado, gane El más sin son, gane El más sin son, gane Ay muévete aquí mi negra, gane Ay muévete con sabor, gane Quiere picar los tambores, gane Al ritmo del más sin son, gane Dale al más sin son, gane Dale al más sin son, gane Ay dale que dale dale, dale Ay dale le sabe dar, dale Moviendo su rastro, gane Para atrás y para atrás, gane El más sin son, gane El más sin son, gane El más sin son, gane Dale al más sin son, gane Dale al más sin son, gane El más sin son, gane Ay dale que dale dale, ay dale por la cintura Dale al más sin son, gane Ay dale del medio lado, gane Ay dale por todo el cuerpo, gane Ay dale que te ha sobrado, gane El más sin son, gane El más sin son, gane Ay mira como se mueve, gane Mírala que linda va, gane Mírala como ella goza, gane Encima de pan y sal, gane El más sin son, gane El más sin son, gane Ay mira y hasta mi nera, gane Bailando en el medio lado, gane Bailando con tanto gusto, gane Que me tiene trato en lao, gane El más sin son, gane El más sin son, gane Ay muévete aquí mi nera, gane Ay muévete con sabor, gane Que repícalo también, gane Al ritmo del más sin son, gane Ay dale el más sin son, gane Ay dale el más sin son, gane Ay dale que dale dale, gane Ay dale le sabe dar, gane Moviendo a tu racismo, gane Para adelante y para atrás, gane El más sin son, gane El más sin son, gane El más sin son son, gane ¡Suscríbete al canal!